El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el asesinato, dijo que los ataques no son crímenes de Estado y aseguró que el director del portal no aceptó adherirse al mecanismo de protección. Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar mañana dos cosas. Les adelanto, una, que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo del mátalos en caliente, primero. Y segundo, cero impunidad. En ese lamentable caso de tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. No aceptó la protección. No se señala al gobierno federal ni al presidente del asesinato, por supuesto que no. Pero los gobiernos sí tienen la responsabilidad de proveer seguridad con o sin sistema de protección a periodistas. El gobierno tiene la obligación de proveer seguridad a todos, ciudadanos, a los periodistas, en esta situación tan complicada por la que está pasando el oficio. Mañana los van a proteger, finalmente van a protegerlos. Ojalá, ojalá que así sea.